¡Hoy es el gran día! ¡Sí! Felizmente ya terminé. ¡Qué dolor tan grande! Vivir bajo la indiferencia de la persona que uno más ama. Ya se le va a pasar, papito. ¿No ves que se quiere divorciar? No, papito, ya no lo va a hacer. Sí, Ángel, no creo que mi viejita a estas alturas pueda conseguirse alguien más. ¿No lo creen? Mírenla cómo luce ahora. Toda buena moza, toda juvenil. Cualquier hombre perdería la cabeza ante una belleza así. Bueno. Este, Charito, no hay más pan. Mira que tenemos que estar bien alimentados, ¿ah? Claro, hoy es la gran final. Están llevando su nuevo refuerzo. Gracias. Vamos Rooney, Pedro y Balotelli. ¿Ya qué más? En serio, yo estaba pensando en maquillarme un poquito, ¿eh? Para salir así más parecido a Balotelli, ¿no? Así que... No, 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 no. Sobrino, maquillarse no es de machos. Claro, después el resto del equipo va a pensar que eres medio medio. No, 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 sin razón. Muy bien. Vení, no, por nosotros. ¡Ay, ya llegó mi vieja! ¡Hola, chicos! Iván, ¿cómo estás? Hola, Tere, ¿qué tal? Hoy es el partido. Sí. ¿Y si voy a hacerles barras? No. Creo que no va a ser buena idea. ¿Pero por qué? Tere, es una final. Tú sabes, las barras pueden ser muy bravas. Además, tú eres una dama. Te pueden hacer daño. Es verdad. Ay, pero toma muchas pictures. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Compadre, ¿no vamos? Hoy hay que campeonar, ¿eh? ¡Y lo va a hacer! ¡Vamos, unión civil! ¡Unión civil! ¡Vamos, unión civil! ¡Vamos, unión civil! ¡Chao! ¡Chao, Iván! ¡Unión civil! ¡Unión civil! ¡Unión civil! ¡Unión civil! Ay, me da gusto que hagan deporte. Ay, Charo, ¿no te das cuenta que todo es una excusa? ¿Una excusa para qué? Una excusa para estar aquí, para venir más seguido. Ay, el Iván es un pilluelo. Todo lo hace por mí. Es hermoso. Viene acá porque quiere ganarse a la familia. Señores, señores, un momento, por favor. Quiero presentarles a Joel, el nuevo jale del equipo. Así es, chicos, chicos. Atención, 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 por favor. Como pueden ver, está muy jovencito todavía y en buen estado físico. Hola, Joel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Joel. Hola, Joel. Hola, Joel. Hola, Joel. Hola, Joel. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Uy! ¡Buenos, no, buenos! ¡Ah! La otra, la otra, la otra. Otra cosa, otra cosa. ¿Te aplico? ¡Sobrino! Sobrino básico para evitar la contractura. Así es, sobrino. Evite el desgarro. ¿Ah? No, no, no. No, gracias. Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! 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 ¡Vamos, hijo! Redondo, 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 redondo. ¡Vamos, retondo, redondo! ¡Atras, adelante, atras, adelante! ¡Hola, Joelito! Tu uniforme. Campeón. ¡Juegondito, huegondito! ¡Delante! ¡Vamos, pásala, pásala! ¡Vamos, pásala! ¡Vamos, pásala! ¡Vamos, pásala! ¡Vamos, pásala! ¡Vamos, pásala! ¿Ya ves? Me encanta tocar el pito. ¡Vamos, pásala! ¡Vamos, pásala! ¡Vamos, pásala! ¡Vamos, pásala! ¡Aplausos! ¿Unión Civil? ¿Dónde escuchaba esa vaina? ¡Losos! ¡Vamos también! ¡Eso! ¡Vamos, Quinto! ¡Eso! ¡Llévatelo! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se vникó! ¡Eso! ¡Se mace! ¡Eso! Subele, volumen, más, más, más. ¡Gol! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, tío! ¡Fuelvo! ¡Arriba! ¡Fuelvo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abre! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorino campeonamos! ¡Qué chévere, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Cuál no te va feliz? ¿Qué pasa? Que siento que acá es algo muy raro ¿Muy raro? ¿Raro cómo? Tus amigos de la Unión Civil son del otro equipo, ¿me entienden? No, 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 no te entendemos ¿No me entiendes? ¿Tú tampoco me entiendes? ¿No? Que a tus amigos se les chorree el helado, les suda la espalda ¿Y el tipo no entiendes? Sorino, ¿qué estás hablando? ¿Cuándo ha visto futboleros con esas tendencias, por favor? ¡Claro! ¡Te habrá parecido! ¡Claro! Además, si vas a estar pretendiendo la tele, ¿cómo se te ocurre? ¡Es lo que me parece, me! ¡Chequea, pe, chequea! ¿Ya sabés qué, juez? No digas con ni idea jala de los pelos, ¿ya? ¡Vamos a celebrar, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con los poques! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!